La parábola del trigo ¿Cómo es posible que el Señor le sienta, habla del juicio final, dice que será al final de la vida de cada ser humano cuando realmente sean juzgadas y bueno, lo que sea malo se quemará al fuego, la cizaña y lo que sea bueno, la semilla buena del trigo permanecerá. Claro, es muy fácil decir que Dios elimine a los malos, entonces me tendría que eliminar a mí. ¿Por qué? Porque yo también he hecho cosas que están mal. Yo también he consentido en mi corazón pensamientos de odio, de rabia, de pereza, de ira, de envidia, de codicia, de lujuria, yo qué sé, mil cosas. ¿Me tendría que eliminar por eso? No, el Señor espera pacientemente a mi conversión y en el momento de entrar en la eternidad, si todavía no he sabido quitar esa cizaña, no me tengo que preocupar. Está esa realidad que es el purgatorio, que es una expresión más de la misericordia divina y en esa dimensión de la purificación por el fuego del amor, por el fuego del amor, Jesús purificará todo aquello que en nosotros no es real, que ha sido pérdida de tiempo, que ha sido vanidad, que ha sido soberbia, que ha sido inútil. Nosotros siempre rezamos por los difuntos, nosotros siempre rezamos por las ánimas del purgatorio, esto es una costumbre que desde el primer instante, de hecho San Pablo en sus cartas habla de que hay que rezar por los difuntos, claro que sí, porque creemos que por el mero hecho de morir no quedamos completamente purificados, sino que efectivamente nuestra persona, a la que se han podido unir defectos, manías, cosas, no vamos a ser eternamente maniáticos, ni eternamente defectuosos, solo el amor purifica. Y por eso cuando Jesús explica la parábola del trigo de la cizaña, hace referencia efectivamente en esa explicación a que en el momento del juicio, en el juicio particular y después en el juicio final, serán purificados los corazones que han muerto con defectos, con debilidades, como morimos casi todos. Nadie se muere o muy poca gente se muere completamente santa, los santos, pero que esos son, pues a lo mejor dentro de la iglesia católica son muchos, pero no son la gran mayoría, todos morimos con deseos de santidad, pero con defectos, con debilidades. A veces cuando hay personas que dicen, jo, voy a ser siempre así, digo, pues a lo mejor sí, digo, menos mal que está el purgatorio, pero mientras tanto, pues tenemos que tener un deseo de no pactar con nuestras debilidades, de no hacer daño a los demás, de vivir pues una conversión continua. Qué bueno es que Jesús nos explique las palabras, qué bueno es que sintamos cómo su amor nos va a acompañar ahora y en la eternidad, qué bueno es, en definitiva, la cercanía de Cristo, ese saber que Él siempre va a estar, para darnos la luz suficiente y, por supuesto, la fuerza para continuar en el camino de la vida.